Las declaraciones a la prensa lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? A salvar a mi mujer. ¿De qué la quieres salvar? De cáncer. Soy un padre de familia, tengo tres hijas. Una de 13 años y una medicita de 7 meses. ¿Y eso te da derecho? No. ¿Entonces? ¿Usted sabe cuánto cuesta un kit de transfusión en el oncológico? No, no lo sé. ¿Cuánto? 13 mil pesos. Y tenía que comprar uno a la semana y a veces dos. ¿Y qué puedes solucionar con la venta de un celular? ¿Cuántos kits de transfusión puedes comprar con un celular? ¿Valió la pena que una joven llena de vida muriera a cambio de que salvaras la vida de tu esposa? ¡Digordino, recorda! ¿Por qué no pensó en sus hijas? ¿Qué tal si hubiera sido una de ellas la víctima? Eres un hombre sano. Tienes brazos y piernas para trabajar. Además eres policía. Y mal que bien, algo debes ganar. Es muy fácil hablar mierda en la televisión de los delincuentes. Porque jamás hablan de los delincuentes ratas. Hablan de los delincuentes de cuello blanco. De los grandes. De los de saco y corbata. Hasta ahí si no, ¿verdad? Ustedes los periodistas, coño. Son tan delincuentes como ellos. Y como nosotros, policía. ¿Cómo quieren que vivamos? Tenemos que trabajar juntos con los delincuentes obligados, coño. Es fácil ver a tu mujer ahí muriéndose, pudriéndose en una cama sin que uno podía cenar. Y mientras tanto, en la misma habitación, ven la televisión a un juez cabrón de mierda despachando, coño, el hijo de la gran puta que se robó medio país. Nosotros los pobres, es a los que los ricos explotan, es a nosotros los pobres, los que los políticos nos roban, es a nosotros los pobres, a los que los sacerdotes nos violan nuestros muchachitos. Nosotros no matamos a esa muchacha por un celular. ¡Llámen a Vigao, coño! Él sabe por qué y quiénes fueron. ¡Llámenlo! Por eso lo sacaron del país, no jodas. ¿Quiénes lo mandaron a sacar? Los que mandaron a matar a la muchacha, no jodas. Eso, esto es un pleito entre rico. ¡Llévatelo! ¡Entre rico! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!